¡Buenos días a todos! El día de hoy, esta sesión está enfocada a que les diga sus calificaciones finales. Con respecto a la ADA 2, pues la mayoría salió bien. También hubo unos detallitos en una tarea, pero de resto se ve que sí se esforzaron. Tal vez así como que les falta un poquito, pero no es tan grave como para que les reste demasiados puntos. En el caso del proyecto, pues nada más era hacer los ejercicios relacionados con cada tema. Y pues allá también hubieron detallitos, pero pues es nada más un poquito que le repasen y que lo practiquen para que les pueda salir mejor. Les voy a dar sus puntajes así desglosados y el puntaje final para que ustedes sepan si pasaron o no pasaron. ¡Sale! Bueno. Empiezo con Barceló. ¿Sí? Tú entraste a las tres videoconferencias. Eso te da todos los puntos de asistencia, de participación y de conducta. Que en total son 15. Cinco de asistencia, cinco de participación y cinco de conducta. En la primera actividad tuviste 14 puntos de 15. En la segunda actividad tuviste 15 puntos. Y en tu proyecto sacaste los 40 puntos. Eso quiere decir que tu calificación total es de 84. ¿Ok? ¿Estamos bien allá? Lo máximo que pueden sacar es 85. De ahí no pasa. Y lo mínimo que deben sacar es 70. Voy con... Encalada. Encalada entró a dos de tres videoconferencias. O sea que ahí tenemos... Tres puntos de asistencia, tres de participación, tres de conducta. Eso nos da un total de nueve. Más 15 puntos de la primera actividad. Y todavía no me ha llegado la segunda actividad y el proyecto. O sea que te estás quedando con 24 puntos. Ahí sí ni dónde moverle mientras no lleguen tus actividades. Ya sé el problema que tienes. Pero si no llegan esas actividades, así se queda la calificación. En el caso de Emiliano. Entraste a dos de tres videoconferencias. O sea que tienes nueve puntos también. De asistencia, de conducta y de participación. Tienes 10 puntos de la primera actividad. 15 puntos de la segunda. Y 40 de tu proyecto. Eso te deja con un total de 74 puntos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Esas calificaciones las voy a subir a la plataforma. Apenas yo las tenga completas porque hay todavía un detalle por ahí. Pero a más tardar el lunes estarían en la plataforma para que las puedan checar y puedan corroborar que esté bien. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Seguros? Seguros. Sí. Muy bien. Entonces, con esto ya terminamos el acompañamiento de todos los que están aquí en la videoconferencia. Pues la mayoría ya pasó y ya no se tienen que preocupar más por esta asignatura. ¿Algo que quieran decir al respecto? Muchas gracias. Creo que estuvo más fácil en línea que ir a la escuela. Esto es lo mismo. Sí, así es. Es lo mismo. Pero al menos en la escuela, o sea, estando allá en la escuela, pues sí es un poquito más fácil. Porque se les explica, hacen la tarea al mismo día y ya no tienen nada pendiente para después. Pero, pues, si se les hizo más fácil en línea, pues qué bueno. Porque a algunos se les hace un poco más difícil. Entonces, con esto ya finalizamos nuestro acompañamiento. Y nada más queda que se reinscriban a la escuela para que cuando regresemos, pues ahí nos volvamos a ver. Aunque posiblemente no les dé clase, pero nos estaríamos viendo por los pasillos o algo así. ¡Sale! Muy bien, chicos, cuídense. Nos vemos. De nada, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.